¿Qué obstáculos ha encontrado en la implementación de este nuevo sistema penal? No hemos encontrado ningún obstáculo para poder seguir y dando seguimiento, desde luego en el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal. Hay un grupo interinstitucional que es Tribunal Superior de Justicia, Procuraduría, Defensoría Pública, Seguridad Pública, en el que nos hemos puesto de acuerdo para que podamos ir coordinándonos de la mejor forma para dar cumplimiento a lo que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos está marcando.